Yo nunca pensé, yo dije está muerto, pero su cuerpo entero nunca como pensé que de mañana lo mató. Nunca pensé por qué hizo eso, por qué. ¿Por qué qué mente tiene que se le fue por la cabeza de cuartizarlo? ¿Cómo va a ser eso? Desconsola de una madre que jamás perdió la esperanza de encontrar con vida a su hijo de 41 años. En una familia que nunca imaginó que el hombre que le arrebató a Manuel Núñez Rojas, el negro, era el mismo joven al que le abrieron las puertas de su casa. La Navidad la pasó acá, en esta casa, con esta familia, la Navidad, el Año Nuevo, salió en la mañana, mi marido le compró ropa, le dio plata para que fuera a carretear, salió a celebrar el Año Nuevo con el Salvador. Después le mató y le descuartizó al papá. ¿Por qué lo hiciste, Matías? ¿Qué puedes decir? ¿Por qué lo hiciste? Él es Matías Díaz, tiene 20 años y es el autor confeso del crimen del empresario de Tinajas, que intentó poner un negocio en Pucón y arrendar esta casa para realizar las construcciones. Por 35 días guardó silencio, hasta que con toque de un balazo en la cabeza, asesinó a Manuel en la vivienda que compartían en el sector de Kelgo, en Pucón. Una casa a la que llegó porque no tenía dónde vivir, sin familiares que quisieran hacerse responsable de él. Pero el 9 de mayo, todo cambió. Un móvil de carácter económico, derivado de la empresa que ellos mantenían de venta de Tinajas. ¿Por qué no pensó bien las cosas, de ser esa daño tan grande? ¿Por qué? Si le robó a mi hijo, le robó, pero no es el hecho de ese daño tan grande. Cuando Manuel no daba señales de vida, su familia se trasladó hasta Villarrica para saber de su paradero. Al llegar se encontraron con Matías y de inmediato comenzaron las dudas, tanto así que grabaron esta conversación. ¿Y han visto a Jorge ahora como para que él corrobore tu historia? ¿Y qué pensás? ¿Dónde está el Manuel? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿No te dijeron ni una hipótesis? ¿No escuchaste nada? Yo creo que viene que está en Santiago. O sea, yo creo que viajó a Santiago. Pero las dudas de la familia aumentó cuando supieron que Matías, el joven que Manuel había acogido, que solo había llevado a Pucón para trabajar en la construcción y venta de Tinajas, contestaba el celular del empresario. ¿Y su teléfono dónde está? Yo solo para hacer sábado. Pero ese teléfono nunca llegó a manos de Manuel, ya que había sido asesinado y trasladado hasta este lugar, donde la pedería encontró parte de su cuerpo. Hemos encontrado el torso y la cabeza del cuerpo. ¿Por qué descuartizó a Manuel? ¿Qué más se esconde Matías? ¿Quién es realmente él? Quienes lo conocen aseguran que acostumbra a mentir, que rodó y defraudó a su prima Fernanda. Incluso ella cuenta que hace tres años la mamá de él supuestamente se suicidó. Así por lo menos asegura el joven. ¿Por qué tienes duda de que no fue así? Yo estuve en el lugar. Dicen que se suicidó con un cinturón de cuero y que ese cinturón la amarró en el fierro de la cortina del baño y que Matías cuando entró la encontró a ella colgando desde ese fierro. Un fierro que dicen estaba oxidado y que era imposible aguantar 80 kilos de una persona. ¿Tú crees que Matías tuvo algo que ver? Yo creo que yo siempre pensé, porque cuando le preguntaba a él lo que pasaba, él varias veces me dio versiones distintas. Ante esas dudas y lo ocurrido, empucó en esta familia solicitar a la exhumación del cuerpo de la mamá de Matías para que se determine la real causa de muerte y si hubo o no participación del joven. Yo no traía esta familia, yo no traía esta familia. Este viernes a Matías se le realizó el control de detención en Pucón. El fiscal solicitó ampliar su arresto hasta el lunes esperando que la autopsia de Manuel entregue las reales causas de su muerte. De esa forma, imputarle el delito de homicidio.